yo recuerden que estamos en 2160 por 59.94 fps jugando una partida con rubikles esperando que empiece esta partida si estás viendo este gameplay te invito a que me sigas en todas las redes como fanet de creator y en youtube me puedes encontrar como fanet igual fanet de creator hablando acerca de perfiles box estoy como fan de youtube me puedes agregar como fan de youtube así que ahorita estamos pues empezando en esta parte de control en ritual esta ronda pues es un límite de puntuación de 300 puntos solamente es una ronda porque estamos esperando a los otros jugadores a que se integren al parecer yo ruby somos los únicos dos jugadores que venimos en equipo si no es que por allá apenas van a estar las iniciales de cada jugador así que te invito a que por favor regules el sonido por favor y ponte cómodo recuerda que también tenemos objetivos de periodo hay que lograr 10 bajas con rifle hay que lograr 6 bajas con arma pesada ganar una partida cooperativa contra la aia que esto ya vendría siendo contra bots y también lograr 7 eliminaciones con rifle de precisión en modo horda o escape cosa que no lo vamos a hacer porque solamente estamos jugando de manera amistosa y también queremos grabar esto para que puedas ver cómo se aprecia lo que es el software en calidad 2160 a 60 fps que es 4k ultra hdr 10 mientras tanto pues gracias por ver lo que es este gameplay vamos directo a lo que es la jugabilidad y a esperar a esperar porque literalmente esto todavía no comienza no sabemos a qué nos va a comenzar pero aquí nos vamos a hacer viejos verdad ruby aquí nos vamos a hacer viejos mientras echamos un no es cierto mentira hace frío por eso que se mocea la nariz no va a entrar el otro jugador no va a entrar se llama sion así se llamaba un amigo en la secundaria que grafiteaba sion te acuerdas que te había dicho de él así que venga vamos a darle vamos a darle mantenga en su posición y no los dejen avanzar dice que mantengamos la posición para que no los dejemos avanzar no sé cómo se juega gears pero vamos a ver podemos hacerlo aunque nos ataquen con todo lo que tienen ok esta ultra calidad está buenísima pero igual 120 fps no se queda atrás con calidad 1080p que no se pone beso hijolas díganme al colegui se violó largo leí por acá y siempre tenéis tres horas o más Vamos a hacer peligro, no queremos morir, Sion nos tiene contra, lo siento Sion, lo siento, tenía que esperar a que pegaras puro, pero vamos para el punto, en esta partida vamos a andar campeando para que puedan ver la calidad gráfica de Gears, vamos a estar apoyando en el anillo todo lo que da para entrar al anillo, y lo vamos a tratar de mantener adentro del anillo, y empujar para que no lo vayan a agarrar los locos. ¡Pensé que le adelanté la Sion! No, no. No lo hago con todo. Recuerda que ahorita estamos jugando en Xbox Series X, con una calidad de 4K Ultra HDR10, pero si quieres comprarte Xbox Series X pues es tu mejor elección. Para el día de cumpleaños, para el día de Navidad, si quieres ahorrar o de Reyes Magos, lo que me gusta en Series X si conviene, cabrón. Se mueven como locos estos homies. Aquí era el anillo, güey. Qué malo. Qué malo. No, no. Me llevó el Romas, güey. Qué macho, güey. Nos tocó puro homie que está a rank, ¿verdad? Eh, no. No, no. Me llevó el Romas, güey. Pero si yo no puedo contra todos Yo estoy cubriendo mi punto Esos wey están campeando el anillo wey No dejen que nos saquemos Hay tres Apojo, amigo, apoco Apojo, amigo, apoco Damn Apojo, y estamos en el nivel de ese botete ¿Qué tal? Sin arrepentimientos chavales Me dio uno, aquí tengo otro Me jugué en un cabrón, ¿no? Me dio otro ¿Quién te espaldeó? Me venció Igual me venció Me da buenos golpes ese, güey ¿Qué pin tiene, Sion? Igual nuestro pin, 18 18, 18 Caraca, guanacón, el perro Ahí, espéralo, agarro Yo te cubro, yo te cubro Yo te cubro, yo te cubro, agarro Sí Ah, ya lo agarró también Oh, lo salvó, güey Ya lo iba a patear, ya había bajado ese güey en la lista Que la resistencia No, 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 no No, no ... Hay que limpiar ese güey? Deja ¡Claro! Tengo que limpiar ese güey! Ata que no Fija Deja Venga, venga, ya se puede aquí, vamos con todo Lo importante es divertirse, va, Robby Lo importante es divertirse En segundo lugar, Robby, tú puedes, tú puedes Métele, métele Neutralizado Neutralizado ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Estás listo! Venga, venga, quiero ese MVP del team ¡Vámonos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ya! ¡Buenos! See your aim ¡Buenos! Se trabo mis misrrhetos ¡Buenos reac de este wey! ¿Ya lo tienes ahí, compa? ¿Ya lo tienes, compa? Lo bajaron, wey El Jumper wey ¿A la derecha? ¿A la derecha? Sí, a la derecha está. Ya rompo, ya rompo. Gracias, gracias. ¡A la derecha! 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 ¡Que alguien me ayude! Me bajó. Por el delay que llevo un poco también, ¿eh? Porque no he cambiado con el botón. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Ya no te las aplican tan feo, ¿no? Con el Wild Bounce. ¿Ya la vas entendiendo, Wild Bounce? En la izquierda-derecha. No, no te las aplican tan feo. No, 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 no. No, no, no. Te digo que campea duro el pincho niño. Qué buena, Rubi. Ah, te llevó el Romas con él, ¿no? Con el Kuncho. ¿Me mataste? ¿Lo sientes lento? O sea, ya rompí. 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 Dejen like. Adiós. Adiós.